Deng se accedió a conocer el pasado 7 de abril. El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, ex ministros del gobierno anterior y 10 empresarios eran condenados por el delito de cohecho a 8 años de prisión. El caso inicialmente denominado como Arroz Verde se conoció después de la publicación en el portal Milhojas del cobro de coimas a cambio de la entrega de contratos millonarios por la construcción de obras públicas. Mientras que el proceso penal inició en noviembre del 2019 luego de la acusación de la Fiscalía. El expresidente Correa es acusado de liderar la red de corrupción que operó entre el 2012 y 2016 y que también estuvo integrada por exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, la actual asambleísta Viviana Bonilla, entre otros. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas bajo la gestión de Pamela Martínez, asesora de Correa y ex magistrada constitucional y su asistente Laura Terán, todo registrado en supuestos cuadernos que llevaban ambas exfuncionarias. Martínez y Terán también fueron condenadas, pero tras firmar una cooperación eficaz recibieron una sentencia de 38 meses de prisión y 19 meses, respectivamente. La sentencia incluye disculpas públicas, la colocación de una placa en Carondelet con una frase referente a la honradez que deben tener los funcionarios públicos, el pago de una indemnización al Estado de 14.7 millones de dólares y la pérdida de sus derechos de participación en elecciones populares durante 25 años. ¡Gracias!